... Señoras y señores, aquí estamos con ustedes saludándolos, metiéndonos en el clima recién que la previa, contándoles todos los pormenores, toda esa dialéctica que hubo durante las horas previas entre los técnicos, con las figuras, con los que no van a estar presentes, pero más allá de los nombres, Fernando, con la presencia táctica de uno y de otro. Miguel Fernández y Mierno, pinción para allá abajo y el partido en marcha, señores. Demasiado fuerte el pase. ¡Giru! ¡Ozil! Se equivoca en el pase. El pelotazo va para él. Señoras y señores, habilitado. ¡Rebote! ¡Rebío! ¡Giru! 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 ¡Aquí estás con el centro! ¡Lateral! El línea que está marcando el lateral, después dame su nombre. ¡Copelli! Saca la pelota o intentaba por allí. ¡Alexis Sánchez dominando! ¡Ozil! ¡Ají recuperó! ¡Giru! Señoras y señores, lateral. Este es un pibe con esperanza A buscar por ese lado Buen cierre Que le entra a todos con esa fiereza, con esa fuerza Walcott La pelota la roba Hay tiro libre señores Que lo comio Osil Lo sacaron limpito Si lo hacen bien, buen contraataque Invento Ahí está Uno que se perdió señores, no tiene nombre Estamos llegando a los 30 minutos Osil Es demasiado egoísta Así como desequilibra Diego Tiene esas cosas Por eso Nos decían que es eso La intolerancia Justamente Su individualismo Uy Largada hermano Tiene la Atención Quiere su gol Un atrevido Gol 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 Increíble Gol Nicolito Gol Nunca visto Gol 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 A buscar por ese lado Allí va el Centro Me gusta la presión a los defensores Con la velocidad Y mete una Qué pelota metía Pero esto pica y sale Sacando la pelota Pasados los 40 minutos del primer tiempo Alexis Sánchez dominando La marca limpita Muy bien, otra vez quiero apuntarlo Porque el medio campo creció muchísimo Por la zona del medio Mertes Sáquer La devolución Iba para el otro lado cuando reaccionó la tarde Y pégale Porque es mucho más profesional A comenzar el partido en el segundo tiempo ¡Ahí está! Alexis Sánchez dominando ¡Buen cierre! Echala el segundo palo ¡Ahí está! La pelota sirva los carteles Y vuelve a perderse el gol Ahora se salva ¡Qué milagro! Él entra a todos con esa fiereza Con esa fuerza Taca la pelota Lo intentaba por allí ¡Ahí está! Pelota del arquero ¡Wallcott! 15 minutos Impecable el defensor Hasta en las urgentes Hasta en las que hay que llamar a la ambulancia Corrección marcado del árbitro ¡Wallcott! ¡Qué lo comió! ¡Buena pausa! ¡Buen giro! ¡Puede ser! ¡La regaló! ¡Ojo que pica por allá! ¡Sí señor! Manda la pelota Magníficamente Al córner señores Se ha salvado Se ha salvado el conjunto Me gusta como presionan los defensores Con la velocidad Hay alguien con un problema Con un problema muscular Me parece que lo van a cambiar ¡Qué corta! La pelota así para los carteles Rápido, veloz Un error increíble Un error increíble de la defensa ¡Ozil! Hay alguien con un problema Anda con un problema muscular Me parece que lo van a cambiar ¡Qué corta! Recuperando por así Profunda la pelota Me parece que no hay motivo Para la protesta Pero es clásica Se iba Estaba cantado En cualquier momento Lo reemplazaba Hizo un poquito Aquí no rindió bien Hay una modificación La pelota que se va al techo Y esto es arco ¡Qué oportunidad perdió! No le puede dar de lleno A esa pelota Va la pelota Absolutamente a la pelota Bien interpretado No fue falta Gran recuperación Gran recuperación Gran recuperación Rechazando Últimos cinco minutos Del partido Aquí se viene Con la pelota La tiene Ramsey Se está habilitado ¡Y está! ¡Cabro larguero! 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 Seguida, estaba cantado En cualquier momento lo reemplazaban Hizo poquito Aquí no rindió bien Este pas horrible Centro, lindo, centro Tapó el alquero Señoras y señores Suena el silbato Se acaba de terminar el partido Un triunfo para recordar